Hola chicos, yo soy BabelBabby y hoy día vamos a jugar a que el dinosaurio caiga de pie cuando lo lancemos. Eso va a ser difícil. ¿Ah? Va a ser difícil. Muy difícil, pero no nos importa. No, 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 si cae de pie. Ya. Vete acá. Oh, a ver. Mi turno. Toma. Esto está ahí. Eh. Ah. No, no, no. ¿Por qué? Azul. Azul. Oye, ca... Oye, ¿cayó de pie? Ah, ya. Ya, mi turno. Ay, otro, porque tú lo intentaste. Otro, porque no me dices... Otro, porque tú me regalaste una cosa y nunca me la diste. Otro, porque... Porque quiero y porque se me da la Uriel gana. Me tocó. Brother. Brother. Oh, no, chingito. Ya, dame. Oh. Ok. Lo pueden ver en la repetición, aunque no se nota. Bueno, eso es difícil. No creo que lo logre. Uy, no, no era, no era. No se preocupe. Sí. Uy, casi. Difícil. No, no lanzas, chicos. Go. Eh, no lancé yo. Go. Otro, porque no me dices el sol que yo quería. Otro, porque yo te pedí 10 soles. Otro, porque te... Me acabo de acordar y te pedí 50. Otro, porque... Otro, porque sí, porque... ¡Uy! ¡Uy! ¡Miu! 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 A ver, vamos a ver si tenemos otro más. Aquí en la caja. Toma este. Por mientras. Espérate. A ver, vamos a buscar, vamos a buscar. No, 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 no. No, no, no. ¿Cuándo vamos a utilizar este? Encontré al rey. No, no, no. No, mi león, no, mi león, no. Deja que mira la cámara, por favor, menos. No, mi león, no. ¿Por qué? No. Entonces, ¿cuál? Dino, Dino. ¿Qué? Dino, Dino. ¿Quién es Dino, Dino? El Puy. ¿Ah? El Puy. Ay, pero no hay otro de esos. Bueno. ¿Ya? ¿O jugamos uno? No. Es difícil, chicos. Que yo de pie, oye. Pero, es que da la sensación. Malo. Malo. Vamos a estar jugando así. Vamos a estar jugando así. Aquí de allá no existe. A ver. Y la queso. Y la queso. La que solo piensa en comer. O despertarme de frailes. No, a él no le sale. A ese güey no le sale. Uy, no se te vio el ojo, hermano ¿Ya? ¡Pisa! ¡Ya! ¡Ya puede! ¡Puete bien! Empezamos en 3, 2, 1 hora No, nunca yo No, nunca yo No, nunca yo, chicos Pero lanzalo a la cámara ¡Ey! ¡Oh! 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 ¡Ey! Así no estaba Casi, casi Ya está A la cámara A la cámara, apunta aquí Uy Nada, chicos no se la crean Ok Ya está No, es de verdad Les dije que sí podemos Sí se puede Sí se puede Mira, sí se puede, es fácil Ok Es fácil, no importa No importa si fallas una vez Tienes que intentarlo De todos modos Intenta Ay, no, carajo Están viendo mi comercial ¡Ey! ¿Qué chismea? Tu comercial ¿Estás bien? ¿Qué? Bueno chicos, trabajaremos Solos Sin ninguna compañía Sin ninguna compañía Que nos pueda Estar acompañando En ese video agradecido Menos esta chusma Sin ninguna compañía ¡ Sasha No, ¿qué? 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 ¡Ahí está! ¡Todo bien al lado! ¡El karma! ¡Pordónme así! Si ven que se mueve la cámara, es por el errores técnicos. ¡Había caído de pie! ¡No voy a salir a subir! Había caído de pie, tenía un capace. ¡No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Ay! A mí también me lo voy a tomar. ¡Cayó de pie, hermano! A ver, chicos, volteen su cámara. Por favor. ¡Ah, no, 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 no! Chicos, volteen su cámara. Es que así es más fácil de grabar. Se graba más. ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, my...! ¡No! 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 ¡Bromi! ¡Go! ¡Ah, sí! ¡Au! ¡Bromi! ¡Quítate! ¡Heeeeee! ¡Aaah! ¡Bromi! ¡Aaah! 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 ¡No que era difícil! ¡Aaah! 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 ¡Que hayas en pie! ¡Wow! ¡No! ¡Espérate! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cómo es posible este suceso! ¡Dios mío! ¡Cómo es posible este suceso! ¡No! ¡De verdad! ¡Cómo es posible este suceso! ¡Oh, no! ¡Dios! ¡Ahora tengo que poner algo! ¡Ya está! ¡No! ¡Mi casa! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Piii! ¡Ya! ¡Déjame intentarlo! ¡Hasta que lo logre! ¡Si lo logro! ¡Si lo logro! ¡Si lo logro! ¡Me voy de YouTube! ¡Es que soy! ¡Si lo logro! ¡Me voy de TikTok! ¡Porque tengo TikTok! ¡No! ¡No se notó! ¡Si lo logro! ¡Otra vez me voy de YouTube! ¡Me voy de YouTube! ¡Si lo logro! ¡Ay, Diosito! ¡Escúchame! ¡Me voy de YouTube! ¡Si lo logro! ¡Si lo logro! ¡Te quiero ir de YouTube! ¡No me volveré a grabar videos! ¡Mentira! Todo lo que dije fue mentira ¡Mentiris! ¿Por qué regreso y con lo cae yo de pie? ¡Porque! 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 ¡Me voy de TikTok! ¡Si lo meto! ¡O sea! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mentira! ¡No! ¡Ya! ¡Me voy de TikTok! ¡Si! ¡Estoy! ¡Si esto cae de pie! ¡Uy! ¡Es que es obvio que no va a caer de pie! ¡Es obvio que no va a caer de pie! ¡Es obvio que no va a caer de pie! ¡Es obvio que no va a caer de pie! ¡Porque no me voy! ¡No pienso irme de TikTok! ¡Ni un solo segundo! ¡Mama! ¡Mama! Y los que me conocen y dicen que pues no estoy subiendo videos es que sí! ¡No estoy subiendo videos! ¡Ni TikToks en TikToks! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Porque estos días es! ¡Han subido más en YouTube que en TikTok! ¡Porque ella empezó en YouTube! ¡Si! ¡Empecé en YouTube! ¡Ehh! 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 Joder y TikTok! ¡Difintamente! ¡No! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Ya! ¡Si! Eso cae de pie! Uriel ¡Se crea un nuevo canal! En YouTube ¡Y en Tik Tok! ¡No! ¡Tik Tok! No, YouTube! ¡Ooooooooh! ¡Ooooh! ¡Deben tirar! ¡Youtube nomás! Youtube no! ¡Youtube no! ¡Youtube no salio! ¡Youtube no salio! Si esto cae de pie, hubiera hecho que se crea una nueva cuenta de YouTube. Hasta que sale, es que es obvio que no te imaginas, lanzas, y cayó de pie yo. Es obvio que no va a salir porque ya le borraron su canal, por cierto, a... Si, si hubieran visto mis primeros videos, a mí me hubiera gustado. ¿Por qué te banearon el canal? No sé, de la nada se me fue la cuenta. ¿Por qué? No sé. ¿Cómo lo supiste? Porque un día estaba ahí, iba a mi switch, iba a entrar a mi cuenta, y de la nada me apareció un letrón, que no sé qué decía, y no me bajó a entrar a mi cuenta. Y ahora otra vez comparto la cuenta con mi papá. Es obvio que no va a salir porque un día la banearon el canal al señor, y no se puede crear uno nuevo porque él no sabe. La verdad es que Uriel no sabe crearse el canal, ni editar uno. De hecho, mi papá me creó el canal. ¿En serio? ¿Puedes crear un canal? ¿Cuáles son las prioridades de un TikToker a un YouTuber? ¿Puedes creerlo? Todavía me sigo acordando de mi primer y mínimo video. ¿Cuál es tu primer y mínimo video? Es, hace, cuando empiezo mi canal, no sé por qué dije, me contaban mi historia. No sé, eso lo pude contar con Aymar, si me voy a ir de YouTube. Se creó una cuenta de TikTok. Se vio en un nuevo YouTube. No, YouTube, mejor dicho. Es que, miren eso, miren. Quita tu mano. Es que este señor no se sabe. A ver, le voy a hacer preguntas. Espérate, espérate, espérate. YouTube, si estás viendo esta, no me baneen la cuenta. ¿Qué? Y ahora sí, dime mi pregunta. Amigo. No, mentira. Sí. La pregunta es... La pregunta es... Es... La pregunta va a ser... Y es... Lechico Pan. Lo vamos a... Le vamos a preguntar a Uriel en el próximo video. Así que, si quieren ver esa pregunta... Suscríbanse. Dele like. Y darle a la campanita. ¿Quiere decir algo? En el próximo video va a ser el video de título... Haciendo la pregunta se me pone muy bien. O sea, todas las preguntas que tú quieras, le respondes. Toditas. Así que, bye.